Ciudad Enamorada, Telemedellín, una noche de sábado, fin de semana, perfecta para cantarle al amor a través de estas canciones, de estas melodías, fíjate que sí. Fíjate que sí. Hoy tenemos esta sorpresa musical, gente linda, para ustedes en vivo, este amigo que se llama Miguel Vaquero, y que va a estar acompañándonos hoy aquí en Ciudad Enamorada, más adelante estaremos hablando con este artista que hace parte de nuestro país. A propósito de octubre, es el mes de artista colombiano y por eso hoy queremos asaltar con ellos a este invitado especial que tenemos aquí hoy en el set de Telemedellín. También queremos mandar un saludo muy pero muy especial a las personas que apenas se conectan en Ciudad Enamorada, Telemedellín, 301786-9174, ahí estamos con ustedes. Un abrazo para todas y para todos los que van llegando a este espacio. ¿Llamos el espíritu, hijo? Por supuesto. Vamos a llenar el espíritu con este romance total de Ciudad Enamorada. De cuenta que resulta que usted viaja en un autobús y se relaja, ¿verdad? Sí. Y ni siquiera conoce al conductor, no lo conoce. Viaja en un avión, se relaja y ni siquiera conoce al piloto. Usted viaja por el mar en barco, se relaja y no conoce al capitán. Entonces, ¿por qué no se relaja en la vida, gente linda, si Dios tiene el control? Si Dios es el conductor. Claro, y el mejor piloto y el mejor capitán. Así que relájese, disfruta la vida y deja todo en manos de Dios. Es verdad, hay que confiar más en Dios. Muchas veces dudamos y no tenemos la fe de que todo va a salir bien o de que todo tiene un propósito. Así que vamos a relajarnos y a disfrutar, por supuesto, de Ciudad Enamorada Telemedellín. Coloque en manos de Dios su familia esta noche, Ciudad Enamorada. ¿Seguimos celebrando el cumpleaños de Janet? Así es, un feliz, feliz, feliz cumpleaños para esta gran artista que la destacamos hoy en sus 73 años. En el año 1971, Padre y Ciudad Enamorada Telemedellín, en ese año ella se radicó como solista y su primer éxito musical fue Soy Rebelde. O sea, hace 54 años. Sí es. Y como tanto curioso, gente linda, dijo Alexander, ella no quería grabar esa canción, no le gustaba, decía, yo no la quiero cantar. Y la cadena se convirtió en su gran hit musical. Pero es que era Pluma de Manuel Alejandro. Tenía que ser buenísimo. Claro que sí. Vamos a verlo y a escucharlo. Soy Rebelde, la iglesita Janet, aquí en Ciudad Enamorada Telemedellín. 1971.